Dime tú quien pierde más en esta despedida de tú y yo Dime tú quien pierde más, lo que hiciste fue fatal, amor Mi esperanza era tú, 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 me acabaste en total Yo sé que pierdes más tú, sabes, sabes, yo me largo ahorita ya, tú, tú, tú No entiendo a la mujer que quiere, me están ganas de llorar Nueva York, Carlos Marcos, otra vez, Chavos Fumaje Las penas me iba a cortar por ti, por ti Me di cuenta que en verdad no es así, no es así Sé que pierdo algo más de ti, mis hijos y tu vida hasta el fin No me importa perderte, adiós Al fin el tiempo se va rápido Yo sé que me costará lograr ser feliz quien pierde más Yo sé que tú te vas, pero en el fondo de ti Te llevas el recuerdo, el amor y mi cariño y el afecto De todo el tiempo que fuimos felices Adiós Adiós Adiós